¿Por qué no me gustan los memes o chistes sobre la supuesta inmunidad que tiene México al coronavirus o su supuesta tranquilidad para manejo de crisis? Es muy fácil, porque históricamente esto es mentira. Cuando digo históricamente, hablo de forma muy personal y desde que tengo uso de razón hasta al menos el día de hoy. Los más jodidos siempre han sido los más afectados en cualquier crisis o desastre. Son siempre el primer frente de batalla, los peones que se chingan entre sí para defender a un par de güeyes. Sí, entendieron bien, güeyes, no reyes. Sobre manejo de crisis es igual. Ahora, ¿no está chido pensar que porque la vida sigue y hay que comer y respirar y esas madres que todos los seres vivos hacemos, los jodidos no pasen pinches momentos jodidos para sobrevivir? Si estar jodidos fuera una ventaja o un privilegio en momentos de crisis, no serían las víctimas de pandemias o desastres. Como dirían esa hualcoyot, aún los príncipes a morir vinieron. No porque en México tengamos números bajos de infectados y muertos oficiales, no quiere decir que vivamos en un lecho de rosas. Suponiendo que el coronavirus nos hace los mandados, o sea, solo suponiendo, no se nos olvide que los mexicanos somos súper frágiles para otras cosas y que a pesar de vivir todos los días con ellas no hemos desarrollado inmunidad física. Y no quiero asegurar nada sin bases, pero estoy convencido que psicológicamente también estamos tocadiscos, justamente por tantos años de vivir con problemas. En México, según cifras del INEGI, entre las primeras cinco causas de muerte se encuentran la diabetes, enfermedad alcohólica del hígado y las agresiones. Todas estas, o casi todas, son prevenibles. De hecho, comparados a Europa, la gente no se muere tanto por esto. No aparecen en los primeros diez lugares estas enfermedades. Otro ejemplo es, por ejemplo, en el lugar siete están los accidentes de tráfico. Porque la falacia aplica igual. No por vivir en medio de cafres y ciudades mal hechas somos inmunes a fallecer y a darnos en la madre. En promedio en México mueren entre una y cinco personas más que en Europa, dependiendo el país, por accidentes de coches y por cada cien mil habitantes. Finalmente, en el lugar ocho, en México, está la influencia y la neumonía como principales causas de muerte. Y adivinen, los números no nos ponen igual que en el promedio de Europa. Entonces, no somos inmunes. En 2018 murieron más de veintiocho mil personas por esta razón. Eso quiere decir que murieron veintidós personas aproximadamente por cada cien mil habitantes. En la Unión Europea, es decir, los veintisiete países que integran, el promedio oscila entre diez y veintitrés personas dependiendo el país. Algunos por debajo de diez por cada cien mil habitantes. Si la pobreza fuera sinónimo de inmunidad ante bichos raros y modos de vida precarios, que creemos que gente privilegiada no podría soportar ni un día, no habría gente en el mundo que muera a causa de enfermedades curables o prevenibles. Pero lo cierto es que en las comunidades más desprotegidas, las que viven diariamente en condiciones deplorables, mueren mucha gente, incluso por una diarrea o una gripa maltratada. Ya para terminar mi choro, pues eso. Por eso no me causan gracia esos memes. Es como el video del compa ese que se dio en la madre con su San Judas Tadeo mientras un güey lo filmaba. ¿Da mucha risa? A mí no me causó gracia. El güey del coche siguió su vida, publicó el video y disfrutó de sus privilegios acumulados. Su coche, su educación, su popularidad. El compa que se dio en la madre no tenía coche, su educación lo llevó a cargarle el bulto de un santo a sus espaldas en una bici. Su cultura exótica llevó a que un güey con celular lo grabara y distrajera. El ciclista se distrajo y se estrelló con un coche estacionado. Perdió el bulto de su santo que quizás significaba mucho para él y estoy seguro que no recibió ayuda del automovilista ni del copiloto. En fin, no me gustan estos memes porque nuestro parroquialismo nos impide ver cosas obvias, como que hay países mucho más jodidos que México y cuyas circunstancias de salubridad son mucho peores y la gente no desarrolla inmunidad ni aunque tengan un líder como Gandhi o Mandela. Estar jodido no es chévere. O sea, no chinguen, así como no podemos glamorizar la cuarentena, tampoco podemos glamorizar la pobreza. Tampoco no. Si no pudiera generar confusión de quién sí y quién no pudiera obtener o contrar este libro. No voy a tener opinión y menos al sol de pobre. ¿Sale? ¿Qué trae? Arre pues. Yo espero que el próximo video no sea de queja y si en cambio el final de la serie que empezó con Ada Lovelace y se quedó en suspenso con el modelo orientado a objetos. Que ya después les tengo una sorpresita con algunos invitados. Entonces, me despido. Hasta la próxima. Vale. Ah, cuídense. Pensanos. Lávense las manos. Entra el batú, el batú, sí, el zúlú. Cuando yo llegué, vaya a mí, yo pienso al monte. Eh, ah, 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 ah